Viernes 19 de marzo del 2021 y aquí el primer resumen de la información con lo más destacado del portal de andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro. Por favor, este fin de semana mejor quédate en casa y porta el cubrebocas. Aquí las noticias. La temperatura máxima para hoy será de 26 grados centígrados. La temperatura mínima para mañana sábado será de 6 grados centígrados. En la información local, la contribución ciudadana a través de la denuncia anónima al 089 permitió la detención de nueve personas, el aseguramiento de siete armas de fuego y más de 80 dosis de droga en una residencia al interior del fraccionamiento Puerta Real del municipio de Corregidora. En apoyo al comercio implementa a municipio de Querétaro las licencias de funcionamiento preautorizadas 2021. Más de seis mil establecimientos podrán realizar el trámite sin filas. Amplía municipio de Querétaro fechas para el curso integral de protección civil. Se abrieron cinco fechas más para acceder a esta capacitación virtual. Se mantienen controlados los incendios forestales en Querétaro, informó el secretario de desarrollo agropecuario. Y en la mañanera, Estados Unidos enviará 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca a México como préstamo, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además reveló que el grupo Bimbo y Walmart se ampararon contra la nueva ley de la industria eléctrica. Para que continúes bien informado, al ratito el segundo resumen de la información.